Una de las cosas más dolorosas en este mundo, aparte de pisar un ladrillo de Lego, es la traición. Cuando tenías confianza en alguien o algo, y cuando menos lo esperabas, te manda a tomar por culo para irse por sus propios intereses. No es nada fácil olvidar algo así, y en el caso que nos ocupa hoy, ni más ni menos que un videojuego es el que ha supuesto la falta de respeto definitiva, Senmue 3. Esta saga, obra de Yu Suzuki, había desaparecido tras su segunda entrega. Los fans estaban deseosos de que regresase con una tercera parte, y cuando parecía que nunca llegaría, Yu Suzuki anunció en el año 2015 una campaña de financiación en Kickstarter para crear Senmue 3, para PS4 y PC. Esta campaña batió un récord de financiación, pues la gente se puso como loca apoyándola plenamente a una velocidad de vértigo, reuniendo más de 6 millones de dólares en muy poco tiempo. Las personas que habían ayudado en la financiación del juego tenían como recompensa una copia gratuita de Senmue 3, en el caso de la versión de PC era un código de activación en Steam. Tras un par de retrasos que empezaban a desesperar a los fans, Senmue 3 mostró un nuevo tráiler en el reciente E3 de 2019, en el que además confirmaban, con todos sus huevazos, que la versión de PC sería exclusiva de la Epic Store. Para entender mejor la guarrada inmensa que esto supone para los fans usuarios de Steam, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tú tienes una Playstation 4 y que es la única consola que tienes porque las demás no te gustan nada por X razón. De pronto ves que anuncian una campaña de financiación de Senmue 3 y a ti te encanta tanto la saga, que donas, digamos, 20€ para apoyar el proyecto bajo la promesa de que cuando el juego esté terminado, te entregarán un código de activación para la Store de la PS4. Todo bien hasta que de repente un día muestran un nuevo tráiler del juego en el que además confirman que de PS4 nada, que el juego saldrá en exclusiva para Xbox One y que te den mucho por el culo porque además no piensan devolver el dinero que donaste para el proyecto. Pues así es como se sienten todos los usuarios de Steam que apoyaron la financiación de Senmue 3. Incluso muchos hablaban de denunciar a los desarrolladores pues, de hecho, se podría llegar a considerar perfectamente como estafa, ya que no han cumplido con lo que prometían, que era dar claves para Steam si donabas dinero para el proyecto, no claves para una nefasta tienda como Epic, porque así parece que te están obligando a usar algo que tú no quieres. Un claro ejemplo de que los usuarios no les importan una mierda y que solo buscan más dinero, porque si no, ya me dirás dónde coño está la puta lógica en que un juego que se financió en Kickstarter con la ayuda de la gente salga en exclusiva para Epic Store después de haber aceptado el maletín de dinero que les han dado por la exclusividad en PC, porque básicamente así es como funciona Epic, compra exclusividades. Nadie publica juegos en Epic Store por su cara bonita. Se trata de una tienda digital que es incapaz de crecer por sí misma, por lo que para poder entrar en el mercado de los videojuegos no solo recurre a la rastrera y miserable técnica de comprar juegos exclusivos a base de maletines, sino que además le tira mierda y a dos manos a la competencia, especialmente a Steam, ofreciendo así una imagen triste y patética de una compañía a la que solo le importa el dinero que pueda ganar y nada más. Pero lo peor de todo es que existe gente tonta que encima les defiende y les apoya, a menudo con argumentos extremadamente pobres de calibre de es que Steam tenía un monopolio, es que Steam trataba mal a los usuarios, es que el servicio de Steam es una mierda, etcétera, etcétera. Bien, vamos uno por uno. Steam no tenía un monopolio en el mundo del PC. Parece que a la gente se le olvida que antes de la existencia del Epic Store había varias plataformas dentro del PC como Uplay, Origin y GOG.com. Por ejemplo, no había peleas entre plataformas y cada una, aparte de compartir juegos entre plataformas, tenían sus juegos exclusivos y no porque pagasen a los estudios las exclusividades, sino porque eran juegos que hacían ellos mismos, como pasaba por ejemplo con los Sims 4 en Origin. En el caso de Steam, era la plataforma más popular y utilizada, por eso muchos estudios publicaban sus juegos ahí por elección propia, no porque Steam les esperase la cama con un suculento maletín y una caja de condones. ¿Y por qué la plataforma más usada? Porque Steam no trataba mal a sus usuarios. Es tan absurdo como obvio que si Steam tratase mal a los usuarios prácticamente nadie la usaría y prácticamente preferirías jugar en cualquier otro sitio menos aquí. Pero si tú llamas tratar mal a que si te pones en contacto con ellos te responden siempre aunque tarden, si quieres hacer una devolución puedes hacerlo si se cumplen las condiciones, si por casualidad te hackean la cuenta te la pueden recuperar, regalan juegos cada cierto tiempo, te dejan probar gratis algunos juegos durante un tiempo limitado los fines de semana, hay rebajas diarias y las de verano y navidad suelen ser interesantes, hay logros, cromos, un mercado de artículos en el que puedes comprar y vender cosas, servidores estables y recuperación muy rápida cuando estos se caen por casualidad, listas de juegos deseados, lista de amigos, grupos, mentores y un sistema de mods propio, Steam Workshop. La Epic Store no tiene ni carrito de la compra. Tampoco es que yo esté defendiendo a Steam a capa y espada, de hecho Steam tiene un par de cosas malas, entre ellas la inexistencia total de un filtro de calidad en la tienda, por lo que esta está a rebosar de mierdijuegos pésimos, que parecen sacados de Facebook o de vete tú a saber dónde, y pueden llegar incluso a provocar vergüenza ajena al solo hecho de que existan y puedan comprarse. Y otro par de ejemplos más de algo malo en Steam serían la enorme rascada de huevos que Valve lleva haciendo desde que sacaron Portal 2, el inexplicable miedo que le tienen al número 3 en sus sagas y el urgente rediseño que necesita la interfaz de Steam desde hace mucho, con la posibilidad de ofrecer distintos colores para mayor personalización. Pero es que Steam necesitaba que alguien le hiciese la competencia. Bueno, aparte de volver a repetir lo que dije de que había otras plataformas ya, lo que hace Epic Store no es competencia. Hacerle la competencia a Steam sería ofrecer los juegos a un menor precio, o rebajas mucho mayores, o servicios especiales únicos, o publicar los propios juegos de Epic ahí en su propia plataforma. No sacarte del culo un fajo de billetes todo el rato e intentar comprar a todo el puto mundo literalmente. Pasó con Metro Exodus poco tiempo después de que saliese a la venta en Steam y ya se lió bien gorda en su momento. Pasó con los juegos de Quantic Dream, Pasó con The Outer Worlds, Pasó con Borderlands 3 y ahora ha pasado con Semnue 3. Y siendo este último caso el peor de todos, el más despreciable, el más rastrero, a Yu Suzuki y su equipo se le debería caer la puta cara de vergüenza por lo que han hecho. Lo gracioso es que últimamente se está hablando de que se habían dado cuenta de que habían metido la pata más no poder y que estaban buscando una solución a su titánica cagada. Da igual lo que hagan, el daño ya está hecho. Hay gente a la que no les importa una mierda a los usuarios, solo el dinero que puedan sacar con sus actos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!